Charly Sierra Golf Unión Florida 5-9 Muchas gracias A3 Golf Unión Florida 5-9 más más Tarragona y todo Cataluña ha llegado hoy Que parecen estaciones locales 5-9 y muchas felicidades 7-3 7-3 Un abrazo X-Ray Echo One Radio Charly Sierra 7-3 Un abrazo X-Ray Echo One Radio Charly Sierra Echo Alpha 3 Japón Lima 5-9 Víctor WSL no, Belea La zona A3 como local Un abrazo Víctor 7-3 Mike Zero, Juliet G-1 Z X-Ray Echo One Radio Charly Sierra K-1-07 G-1 Z X-Ray Echo One Radio Charly Sierra Mike Zero, Gu-D-E-E-S-Ray K-170 K-170 Charlie Indien Cris 5-9 D-1 That's why I can't be up on this bill U.S.L. Keith, U.S.L. Keith, UR 59 in Mexico City. Big signals today. Thanks for the call. 73.